Veus el Montseigne, este va arribando a Santa María, esto es para Santa María de Palau Torrera, ¿no? Ahí. Sí, sí. Y después el Montseigne se arriba rápido, pero ya son 17 kilómetros, 17 kilómetros solo, no está mal. El objetivo ahí, arriba. Ahora sí, hemos empezado la subida, y son kilómetros de subida, así que vamos, Tinochano, subiendo. Aquí estamos subiendo. Mirad la respiración, se hace largo, largo, largo. Vaya subida. Tenemos que subir hasta allí. O sea, que queda un poquillo. Pero bueno, la verdad es que, si vas con calma, subes. Venga, casa de colonias. Dios, qué subida. Estoy derrotado. Pasado de pulsaciones y de todo. Y lo que viene todavía, para arriba. Ay, Dios mío. Llegaré arriba. Llegaré. Mira. Joder, ese. Vamos. No, chulo es el sitio, eh. Pero está demasiado seco, eh. Muy chulo. Pero muy seco. Es un castellón. Ya, ya. Es un castellón. Madre mía, qué delicia, qué sitio. Es chulo, eh. Es chulo, chulo, eh. Madre mía. Ha valido la pena. Todo el pedazo de esfuerzo. Y el cambio de ruta. Y el cambio de ruta. E ir por el GR. Mucho más chulo que la pista. Mucho más chulo que la pista, eh. Mucho más chulo que la pista, eh. MeLa. ¡Señerrao! ¡Ferran! Madre mía, qué polvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aippe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos al camino del francisco este este ya no sé por dónde venía pero estamos ya niño que me has subido todo a las me has levantado Hemos vuelto a atravesar la mordilla fíjate por dónde nos metemos no Paco, no nos volto a atravesar la carretera bueno, una carretera y la verdad es que el currión es fantástico muy chulo tengo que cambiar los neumáticos y el disco de freno ¡Olé! 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 ya ni en qué pasote ¡Olé! 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 Un bájala ¡Olé! Otro trocillo seguimos y fijaros y y y y y y y y y valía la pena eh es muy chulo tío y guapo guapo eh si no saldrán pero realmente guapo 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 eh si si dices hemos sufrido subiendo si pero vaya bajada eh y 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 es como un rock centellas pero mejorado no guau la ni y 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 no para eh es una pasada es precioso y 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 a la carretera pero bueno la verdad es que está canelita, canelita canelita ay estos días son chulos bonitos y te lo pasas bien bueno hemos dejado la carretera madre mía como hemos bajado por la carretera haciendo relevo pero bueno nos lo hemos pasado bien eso sí, estamos agotados increíble dice quien dice que las bajadas no cuestan pero bueno y ahora hemos salido y estamos por un camino de vuelta y nada hay subida todavía llevamos más de mil metros ya pero bueno ha valido la pena y mucho pero y mucho y mucho y mucho y mucho aquí más correón más diversión madre mía hoy no acaba esto Kamaku ha sido una ruta chulísima 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 y ahora ya estamos en los últimos coletazos pero hay que disfrutar los currión a tope iiii que me pasaba la 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 pero vamos que no llueve, que no cae ni una gota de agua, porque esto tenía unos colores diferentes, y fijaros que levantamos polvo y todo, y en esta época, sí, en esta época. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Aquí estamos! ¡Genial! ¡Uy! Se ve la sonrisa, el cansancio no se ve, porque es en los condos, pero la sonrisa se ve, de verdad, o sea, no se verá, pero 65 kilómetros, mil y pico de desnivel, y aquí estoy sonriendo, me lo he pasado de cine, con esas máquinas, de verdad que cada día me gusta. ¡Va a ir de Messi! Venga, cuidaros un montón, vamos, el último esfuerzo, y ya llego, un kilometrillo, y ya llego, pero ahora suave, recuperando piernas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!